Si usted está en su casa triste, ansioso, con ganas de llorar y solo está oyendo el podcast, le recomiendo que ponga el capítulo en video, porque la sonrisa de esta mujer le va a sacar una sonrisa inmediatamente. Su sonrisa, su energía y las alegrías que nos ha dado a nosotros los colombianos van a ayudarle con ese momento triste en el que usted está. Quería ser bailarina y quería ser cantante cuando chiquita, pero la vemos volando por los cielos mientras nos vuelve orgullosos de lo que hace, aunque baila y canta también antes de sus competencias. La tenemos acá en la sala y es un placer presentarles a Katherine Ibargüen. Katherine, bienvenida a la sala de Nike. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. No, para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo. Nada, pues feliz, contenta, chévere para mí. O sea, y que podamos inspirar a muchas personas y poder sacarle una sonrisa, pues vamos a hacerlo de una forma chévere. Les cuento que Katherine, cuando chiquita, se iba a entrenar y en sus idas a entrenar bajaba palos de mango. Le debe quedar difícil porque es muy bajita, ¿no? Además, Katherine, ¿bajabas palos de mango? ¿Te gusta mucho comer mango? Pues me encanta comer mango. Es que era un poquito traviesa siempre. Pues si conseguía guayaba, tumbaba guayaba. Si conseguía limón, cogía limón. Si conseguía mango, pues mango. ¿El árbol de los vecinos? Sí. ¿Sin permiso? Bueno, es que mira, somos de pueblo, somos de pueblo y entonces cuando iba a entrenar siempre íbamos un grupo de compañeros, íbamos como unos 10. Entonces, bueno, si no conseguíamos fruta, pero las que estaban afuera casi en la carretera, pues cogíamos de camino al entreno y si salíamos con hambre de regreso, pues cogíamos más. Que te tengo un regalo justamente para ahorita, para este momento, para que disfrutes, para que te acuerdes de esa época. Y es un manguito con limón y sal, por Dios. Picado por mí, pelado por mí. No, eso debe saber a Gloria. Gracias, gracias, gracias. Ahí tienes, para que te acuerdes un poquito de esos momentos de infancia chéveres. Bueno, medallas, muchas, ¿cierto? Triunfos, muchos. Triunfos nacionales, triunfos mundiales, triunfos olímpicos. Ustedes ya después podrán ver eso, pero de eso no vamos a hablar hoy. Si quiero hablar es del momento más bonito que te ha dado tu deporte. ¿Cuál fue ese momento? Juan, te podía decir que la medalla olímpica de Río, pero el atletismo y el deporte me dejó tantos momentos que tendría que sentarme a descartar uno por uno y sería mucho tiempo que me tomaría eso. Para mí de los tiempos más bonitos fue cuando pude entregarle una casa a mi mamá por haber construido un camino bonito en el deporte. Cuando pude ayudar a mi abuela, cuando pude ayudar a gente que yo no podía antes de no haber entrado al deporte. Entonces esos momentos para mí me llenaron de mucha gloria y satisfacción. momentos lindos, era cuando iba caminando por la calle y alguien se acercaba y me decía gracias, gracias por representar a mi país. Cuando iba caminando una vez, una persona vino y me dijo salvaste mi matrimonio porque cuando estabas compitiendo mi familia se reunió. Entonces eso para mí es, imagínate. O sea, yo no sé, pero yo creo que hoy voy a llorar demasiado. Soy muy llorona porque me inspira también esas cosas. Llora. Estás en tu casa, estás en tu casa y si quieres llorar conmigo, pues puedes llorar. Yo también soy llorón, entonces podemos llorar los dos. No, pero sí, no. Momentos felices me entregó mucho el deporte. Cuando le entregaste la casa a tu mamá, hay momentos muy especiales en la vida que le marcan a uno toda la parte sensorial del cuerpo, olores, alguna imagen fotográfica, algún olor o alguna sensación de ese momento en el que abrieron la puerta de la casa por primera vez y le viste esa cara a tu mamá. No, pues, bellísimo. ¿Le puedes describir un poquito el momento? Es que ella me expresaba siempre que la primera vez que entró ella decía, o sea, para ella era imposible creer que esa casa era de ella. Entonces esa carita, ese rostro de ella a mí no se me olvida. Y era lo que me inspiraba a seguir siendo mejor y mejor. Yo sí aún recuerdo el aroma de la casa. O sea, son cosas increíbles. ¿Qué olía? ¿Te alcanzas a acordar un poquito como a pintura nueva o a qué olía? Ella siempre, ella usa mucho un olor que es como yasmín. Entonces siempre trata de de aromizar la casa con eso. Pero ¿sabes qué? Yo también tengo un olor que me recuerda mucho a mis principios. No es en mi casa, pero es la fecha que me recuerda mucho cuando empecé en atletismo. Cuando empezamos, pues todo mundo sabe, soy del Uraba antioqueño, entonces salíamos en bus, ¿no? Cuando llegaba el bus a recogernos, tiene un olor particular que es la fecha que si yo estoy en la carretera y el bus pasa, o sea, voy atrás y recuerdo todo eso. O sea, eso es lo que más me recuerda como a mis principios. Es que no sé, era un olor particular. ¿Pero del ambiente o en el bus? El ambiente completo del bus y de todos nosotros cuando nos montábamos. O sea, y todavía yo veo el bus y es como que yo empecé aquí y así, entonces, súper chévere. Ese sí es el olor que más me recuerda a mis principios. A mí, ¿sabes qué me pasa? El arroz con pollo. ¿Sí? El olor a arroz con pollo me acuerda inmediatamente a, yo soy de Neiva, me acuerda la casa de Neiva cuando nos sentábamos y ponían el arroz con pollo en el centro y nosotros tomábamos la bebida en un vaso de metal. Sí. Que mantenía, como allá, todo era tan caliente, el vaso de metal tú le ponías hielo y eso quedaba bailado durante mucho tiempo. Qué rico, sí, me acuerdo. A mí eso me fascina, también me trae eso. Esa Katherine chiquita, esa Katherine de los siete, ocho años, ¿qué soñaba cuando quería ser grande? Ella cerraba los ojos y se imaginaba qué. Juan Diego, es que sí, es que nací en una región con poquitas oportunidades que mirar era casi como imposible. Era vivir el día a día para ver dónde te llevaba la vida. Creo que no van a escuchar, es mejor que busquen el video porque yo creo que no me van a escuchar bien porque es verdad que... Entonces vivía muy feliz, muy contenta, chévere, pero decirte ahora que soñaba así con algo que visualizaba una Katherine el mañana sería mentirte. Vivía el día a día muy contenta, corría todas las calles descalzas, hacía los mandados corriendo, iba y tumbaba un mango, iba con mis amigos, pero decirte yo, yo me visualizaba así, sería mentirte. No había un sueño, no había algo, no había una meta en la que tú pensaras cuando chiquita, como hay niños, ¿no? Que desde chiquitos quieres ser soldado, desde chiquitos quiero ser futbolista. No existía, pero el tema del baile y del canto, ¿cuándo llegó entonces? Pues bueno, sí, sí quisiera ser. Tengo una tía que era bailarina en Italia y entonces ella regalaba, pues, en mi casa recuerdo que había una foto de ella grandísima, linda, así una piel hermosa y vestida como de cadenas doradas. Entonces yo por eso de pronto decía, o sea, me hubiese gustado ser bailarina. No soy muy buena, pero a lo mejor me hubiese gustado ser como ella, que era como la imagen de más futuro que teníamos en ese momento. Ya, ya, ya. Entonces por eso digo, o sea, y todavía digo, o sea, me hubiese gustado ser bailarina. ¿Cómo se llama esa tía? María. María. Sí. Bueno, María entró a ser como un referente para ti en el tema de un sueño. Sí. Pero también hay personas en tu vida que seguramente te han acompañado y te han inspirado muchísimo. Si hay alguien que haya sido una parte fundamental, alguien, una persona o muchas, en tu carrera y en tu crecimiento personal y profesional, ¿quién es? Creo que mi madre y mi abuela. Creo que esas dos mujeres me inspiraron día a día a trabajar fuerte para aportar a que saliéramos adelante. Mi abuela siempre me decía una frase, es como que da lo mejor de ti, lucha día a día por tu futuro. Entonces yo creo que eso me inspiraba mucho. Aparte de eso, un sinnúmero de personas como mi primer entrenador, Wilder Zapata, como mi profesor Arregla Sandrino, mi profesor Ubaldo Duani. Fueron personas que estuvieron ahí cada día inspirándome a ser mejor. Entonces creo que son personas fundamentales y que marcaron mi vida. La abuelita. ¿La abuelita Ayola? Sí, Ayola se llama. La abuelita Ayola entiendo que cocinaba muy rico, ¿cierto? Entiendo también que a ti te gusta comer muy rico. Hay algo que a mí me apasiona mucho de la cocina y es que por medio de la cocina yo logro tener los mayores recuerdos de mi vida. Por eso estudié cocina, porque me fascina la experiencia que genera cuando uno se come algo y lo lleva a otra parte. ¿Hay algún plato de tu abuela que te acuerdes en este momento que sea tu plato preferido? Que cuando chiquita sabías que la abuela iba a hacer eso y decías, Dios mío, qué delicia. O tu mamá, que sabías que mientras estabas abriendo la puerta de la casa ya te olía ese plato. Mira, mi abuela siempre hacía una sopa de queso deliciosa, sopita de queso con arroz. ¿La has comido? No. ¿Come la sopa de queso? No te voy a invitar. Pero, ¿tú ya la sabes hacer? Sí, bueno, me toca aprender. ¿Cómo es la sopa de queso? Sí, la sopa de queso lleva pastas, primero lleva pastas, papa y el queso de último pues porque se derrite, ¿no? Y entonces, esa sopita si quieres le echas un atuncito que también es chévere, cilantro, Buenísima, para después de entrenar, buenísima. Muy rica. Entonces, eso me acuerda mucho y también me acuerda que ella hacía unas cocadas. Sí. Deliciosas. Eso sí, con eso me matas a mí. Ese sí, y el olor de eso sí era una cosa de locos porque la hacía muy poco, entonces cuando la hacía para mí eso era un placer. ¿Y cuántas te comías? Me tocaba una. ¿Una? Una. Me tocaba una porque era para vender. Ah, no, no, si era negocio o no. Entonces, si era negocio. Y con mi madre, mi abuela ya no cocina, pues ahora tiene muchos dolores, entonces no cocina, pero aún llego a mi casa y muchas veces mi mamá me espera con lo que más me gusta, que es un buen pescado frito, un arrocito con coco, una ensalada y chévere, y una guapanelita con limón. Uy, qué delicia. Sí. Me acabas de antojar muchísimo. Bueno, Cate, yéndonos hacia el lado de la competencia, previo a la competencia hay muchos deportistas que tienen alguna maña, algún hábito o una superstición, algo que sienten que si no lo hacen no les va a ir bien. ¿Hay algo que sagradamente hagas previo a una competencia? Mira, yo tenía algunos rituales. Primero era desde que me levantaba, o sea, yo me levantaba, ponía música, me organizaba, organizaba todo lo que tenía que llevar para el estadio, que no me quedara nada, casi siempre competía en horas de la tarde, así que me levantaba, iba y desayunaba, pues muy ligero siempre, pero tenía unos aretes que mi mamá me había regalado, entonces siempre tenía que ponérmelo. O sea, yo andaba con mis aretes ese día, todo el día, después lo guardaba para que no se me perdieran, pero una vez se me perdió uno. ¿Y quién es el otro? Al final se perdieron los dos. ¿Cómo eran? Eran unas argollitas bellísimas, pero imagínate, cuando se me perdió iba por una de las competencias más importantes y eso me empezó y yo, ay Dios, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Y bueno, en nombre de Dios, vamos a ir. Pero me siguió viendo bien porque la bendición de mi mamá venía era de su corazón, no de las argollas. Me siguió viendo bien, así que después dije, bueno, no puedo pegarme a tantos rituales porque eso de pronto me saca el enfoque de la competencia. Eso sí, me gustaba tener todo muy organizado, escuchar la música que escuchaba, garantizar lo que estaba de parte mía, ya lo otro que lo pusiera a Dios. Y es la buena onda, la buena onda que le pones al entrenamiento porque previamente a cada una de tus competencias es muy impresionante verte cómo estás sonriendo y yo sé que en ese momento estás sonriendo por fuera, pero por dentro hay muchas voces hablando, por dentro hay muchas voces a las que hay que callar seguramente. La voz de no voy a poder, la voz de será que sí me merezco esto o cuáles son esas voces buenas que hay en ti, porque ustedes lo van a ver, ustedes se meten a ver un video de Katherine en competencia y está sonriendo y está saltando y está por fuera, está muy bien, pero por dentro hay voces que te están hablando, esas voces que te dicen. Mira, yo sonreía porque yo entrenaba muy bien, o sea, cuando yo me paraba en una competencia, yo tenía la garantía de que estaba muy bien preparada. No te digo que había competencias que a veces iba con dolor, ¿no? Claro. Y mi mente lo que intentaba era bloquear ese dolor, enfocarme en otra cosa, en ser más rápida, en saltar más lejos, entonces intentaba bloquear. Nunca hubo una que me dijo, no lo vas a poder hacer, porque siempre mi enfoque era salir con la satisfacción que lo había hecho bien, salir con el agradecimiento de que era afortunada de estar ahí, solo era, o sea, a veces me reía porque yo creo mucho en Dios, cuando iba perdiendo, yo miraba al cielo y le decía, oye, entonces. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando? Y entonces yo lo que hacía era que me enfocaba mucho, pensaba en mi mamá, sabía que todo un país me estaba viendo, que tenía que estar como en perfectas condiciones, entonces siempre me enfocaba mucho en hacerlo bien, en traer lo que entrenaba en ese momento, escuchar solo a mi entrenador, como tengo varios intentos, el salto tiene seis intentos, o sea, también era afortunada, que podía ir mejorando uno a uno, entonces me enfocaba mucho siempre en cosas positivas, pam, 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 si me presentaba un dolor, intentaba bloquearlo, pues no lo ignoraba porque tenía que trabajar sobre él después, pero siempre fui muy positiva, siempre me sonreía, siempre bailaba, porque lo había hecho bien, o sea, lo previo a eso lo había hecho bien, entonces eso era lo que me garantizaba que tenía que lucir en perfectas condiciones y por ende el resultado iba a ser bien, necesariamente no tenía que ganar, era salir con la satisfacción de que había dado el 100%, ese era mi esfuerzo. Ahorita nos hablaste de los entrenamientos y el entrenamiento físico es un tema, pero el entrenamiento mental es otro y entrenarse a un deportista para llegar a los niveles de dolor, de fracaso, de sufrimiento, para poder aguantarlos, es un tema completamente distinto y yo como amante al deporte sin ser un deportista élite ni ser un deportista de alto rendimiento, siempre tengo una lucha constante con mi cabeza y es que mi cabeza y mi cuerpo tienen un conflicto grande y es no voy a aguantar, no aguanto, mi resistencia no da para tanto y sé que ahí no me está hablando mi cuerpo, no me están hablando mis músculos, me está hablando mi cabeza. ¿Cómo entrena un deportista aguantar? ¿Cómo se logra eso? Mira que yo intento y de verdad yo le meto todo de mí y digo voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar y no puedo, es debilidad mental, no sé, pero ¿qué es Cate? ¿Cómo logro entrenar mi cabeza como un deportista élite para aguantar? Yo digo que hay que saber escuchar el cuerpo, hay que saber cuáles son las capacidades que tenemos, hay que saber cuándo duele y cuándo son excusas y trabajar con eso, creo que es muy importante tú saber tus capacidades, tanto físicas como mentales, porque hay veces la mente te juega es el punto de la excusa y me lo juega a mí como deportista, se lo juega al niño de la escuela, se lo juega a la mamá de casa, a la mamá de casa, a todos. O sea, por ejemplo, yo te digo, cuando tienes que presentar un examen, sabes que tienes que estudiar, pero decís no, solo va a leer una hora que yo sé que me lo aprendo, ¿me entiendes? Y cuando estás en el fracaso, cuando sabes que no estudiaste lo suficiente, ahí es que la mente te empieza a jugar, es más, hasta sueño te empieza a dar. Claro. Entonces, por eso te digo, como deportista, yo llegaba a entrenar tanto que yo sabía que la mente no me podía jugar ningún papel así tuviera dolor, porque ya yo había trabajado sobre eso. Entonces, yo digo que es saber trabajar las capacidades, saber dar el máximo por lo que estás buscando y no, y darla toda. Yo creo que siempre es darla toda al máximo y saber escucharte. Creo que esa es la clave del atleta de alto rendimiento. ¿Renunciar o aguantar? ¿Cuál de esas dos duele más? Aguantar. ¿Aguantar duele más que renunciar? Sí. Y te lo digo porque yo siempre me enfoqué a saber cuándo renunciar, saber cuándo renunciar a que ya no estaba dando lo máximo de mí en el deporte y poder decirle adiós y gracias, ¿no? Y un tiempo quise aguantar y eso me llevó a mal. Después dije, no, ya tengo que renunciar. Entonces, era más duro aguantar que decirle chao y chao. Entonces, para mí es más duro aguantar. ¿Fue una renuncia basada más en saber la razón y en saber con conciencia que era el momento, más que fuera por una frustración o que fuera renunciando por creer que no eras capaz? No, yo sabía que sí podía ser capaz, pero ya se me estaba tornando muy difícil. Entonces, dije, ya te llegó el momento, porque recuerdo que de niña dije, cuando ya se me haga tan difícil levantarme, cuando ya crea excusas para levantarme, cuando ya no lo haga con el mismo amor, es que llegó el tiempo de decir ya, ¿me entiende? Ya yo lo había planificado, ya yo sabía cuando mi cuerpo me estaba diciendo, Cate, llegó el tiempo de parar el alto rendimiento. Entonces, así lo hice. Ya hablamos del momento más feliz que te ha dado el deporte y podríamos decir que ese momento de tomar la decisión de renunciar o de llegar hasta ahí con tu carrera deportiva puede haber sido uno de los momentos más dolorosos. Sí, porque yo ha sido más lo que he vivido entrenando que lo que he vivido como una persona normal. Yo entrené 25 años, imagínate, ahora estoy volviendo a vivir sabiendo cómo vive una persona normal. Entonces, es difícil, es difícil renunciar a lo que ya estás acostumbrado, pero hoy soy feliz porque siento que lo hice bien. Eso es, qué dicha, qué dicha huirte así. Sí, y me encanta que lo digas y me encanta huir a esta Cate, a esta Cate que ya está parada del otro lado que está viviendo, esta vida tan deliciosa que está viviendo, que igual me imagino que sigues entrenando, pero por ti. Sí, haces deporte, pero por ti, para ti. Sí, súper chévere. Mira, ahora me levanto, sí, siempre tengo la disciplina que me caracteriza, pero ahorita voy, juego boliplaya, voy, subo montañas, voy y acompaño a Juvergen, que es de boxeo, y voy al boxeo, entonces hago muchas cosas que igual son actividad física, pero yo ya no con tanto compromiso como el alto rendimiento, pero lo hago por mi salud, lo hago por mi bienestar, lo hago por mi mente, porque el día que me acuesto y no me levanto, yo digo, guau, qué día perdido es. Entonces, si no me levanté, te lo juro, que así sea a las ocho de la noche yo voy a un algo, o sea, hago algo porque yo siento que el día lo perdí. Cate, te están oyendo y te están viendo, necesito que des un consejo que lo voy a tomar personal, porque lo necesito también y es, ¿cómo haces en esos días en los que uno tengo mucha pereza de ir a entrenar? Que hay días así, que uno dice, oye, oye, está tan rica la cama, oye, está tan rica la cobija, oye, está tan rica la almohada, ¿cómo me levanto? Esos días que no quiero ir a entrenar, ¿qué herramienta técnica me das? ¿Qué herramienta que podamos poner en la realidad? Y así, bien pragmática me puedes dar en este momento. Bueno, o sea, yo hablo para atrás y hablo para adelante. A ver. Hay días que te dicen, quédate en la cama, quédate en la cama, porque eso es lo que te va a hacer feliz en ese momento. Pero si son todos los días. Ah, no, ahí sí ya no. Si son todos los días es levantarse. Lo más difícil es levantarse. Cuando vos te levantas, ya cuando despertés, ya estás en el estadio, ya estás en el gimnasio, ya estás montando montaña, ya estás haciendo algo. Lo que no le puedes dar el tiempo a la mente es que te dé la excusa de no levantarte. ¿Tú me entiendes? Te entiendo perfecto. Hay veces vos estás acostado y dices, no, no voy a ir. Y cuando menos piensas, ya te estás cepillando, ya tienes los tenis puestos. Sí, sí, sí. Entonces avanza. Pero si te quedas diciendo, bueno, no voy en una hora, no voy en media, no eso. Cuando vas, a veces te pasó el día. Es no darle el tiempo a la mente de que forme la excusa para no levantarte. Pero como te digo, hay veces que sí mereces estar en la cama. Descansar. Sí, descansar. Mira que tú ahorita dijiste que previo a las competencias, alistabas la ropa y ponías música, ¿cierto? Sí. Una herramienta podría ser dejar la ropa de entrenamiento lista y puesta al frente de la cama desde el día anterior. No creo en eso. ¿No? Cuando la mente te quiere poner excusas. No importa que esté puesta. No importa. Mira, lo que a mí sí me funcionaba era levantarme de una, levantarme y abrir la ventana. Que entrara el sol, ya yo sabía. Y si algo, poner la música que me activaba. Poner una canción. Poner la canción. Eso sí. O sea, hay que crear un hábito que no le puedes dar el tiempo a la mente de crear la excusa de no levantarte. Yo creo que eso es importante. Porque te puedes acostumbrar a que ya tengo la ropa ahí al frente, esa me la pongo más tarde. No. Es crear un hábito de levantarte inmediatamente, abrir la ventana o cepillarte o echarte agua en la cara que te despierte y ya. Y para adelante. ¿Qué canción pones? ¿O qué canción te acuerdas así y dices, uy, sabe que esta canción me va a levantar? Esta canción me va a llenar de alegría y me voy para adelante. Bueno, un buen rap, un buen reggaetón. Dinos unos nombres porque los vamos a poner acá abajo en la descripción para que la gente que quiere levantarse como Catherine Ibargüen ponga esa canción. Ah, bueno, entonces hay que poner mi propia historia de Silvestre Angón. ¿Mi propia historia de Silvestre? Hay que poner de Tego Calderón. Eso es para ustedes, para que se lo goce. Uy, buenísima. La voy a poner. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno, es que tengo varias. Ahora me falla la mente. Y bueno, hay algunas salsitas de guayacá. Uy, delicioso. De Nice. O sea, es dependiendo. O sea, no siempre la misma y no sé en qué, en qué filiamos y ya. ¿Cómo te levantas? Sí. Pero siempre una música es buena. O hay veces quieres poner una oracióncita, pero siempre algo que te diga vamos para adelante. ¿Sabes cuál es muy bonito? El Salmo 91. ¿Sí, te gusta? Ese, mi mamá desde muy chiquito. Yo tuve un accidente cuando era muy chiquito, a los 12 años. Y estuve en la clínica como 15 días. Y desde el día 1 hasta el día que salí de cuidados intensivos, mi mamá me rezaba el Salmo 91. Qué belleza. Y se volvió para mí una oración muy sanadora. Antes de empezar estos podcasts, puse el Salmo 91 también porque me tranquiliza, me genera mucha tranquilidad. Entonces voy a usarlo también para esos días que me quiero levantar y no me deja la cama. Súper chévere. Katy, imagínate que ahí al ladito en el sofá tienes sentada a Katherine Ibargüen con 12 años, con 10 años. Y tienes la sabiduría de los años que has vivido y le quieres dar un consejo a esa Katherine chiquita. ¿Qué consejo le darías? Le diría que siguiera igual como es a los 12 años. O sea, te digo que yo siento que soy lo que soy hoy por lo que fui a los 12 años, por lo que fui a los 7, por cómo nací y en dónde nací. Por eso soy Katherine Ibargüen hoy. Porque nunca me he olvidado de dónde vengo, porque luché cada día, porque la niña de los 7, la niña de los 12 fuera mejor que la de los 7, la de los 15 mejor que la de los 12. Y hoy de 39 soy mejor que la de los 12. Pero construí un camino tan bonito con mi familia, con mis amigos, que hoy, te digo, soy muy orgullosa de esa de 12 y sé que la de 12 se siente orgullosa de la de 39 de hoy. Entonces estamos hablando de Katherine de 12. Katherine se va a ir a jugar un ratico, se va a ir a bajar palos de mango, pero al lado se te va a sentar Katherine a los 80 años. ¿Qué le diría? ¿Qué te gustaría que te dijera Katherine de los 80 años? Gracias. Gracias por conservarme. Gracias por respetar tu cuerpo. Gracias por respetar tu mente. Gracias por ser una persona excelente. Sé que me va a decir la Katherine de los 80. Va a tener mucha gratitud. Sí. Por la vida que le has dado. Sí. Cate, por último, que no quería que llegara este momento, pero llegó. Hay una pregunta que quiero hacerle a todos los que están sentados en esta sala siempre y es ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? ¿Cuáles son esas frases o esa frase en específico que te gustaría que el mundo tuviera como un legado que nos dejaste de regalo? Pues no sé por qué solo va a escribir mi madre, mi abuela o alguien cercano. De acuerdo, pero ¿cuál sería tu meta de que fuera eso? Salta. Salta al cielo. Sigue saltando. Yo creo que va a ser eso. Salta, salta hasta el cielo y sigue saltando. Me encanta. Creo. Me encanta. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti. De verdad que me inspiraste mucho. Espero que todas las personas se inspiren a ser mejor cada día. Yo creo que una oportunidad de abrir los ojos es una oportunidad de crecer en todos los ámbitos. Entonces, por eso quiero que el que escuche este podcast se inspire. Si va en el carro, se inspire a ser mejor. Si es la señora que está haciéndole la comida al hijo, que se inspire. Como siempre digo, todos tenemos oportunidades de conseguir medallas día a día. Y que sigan creciendo, que sigamos aportándole a este país. Y que nada, hay que perdonar en que sea tan chorosa. Ah, me encanta, me encanta. Mira, esto para mí es uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida. Y le agradezco a Dios y le agradezco a la vida tenerte acá sentada. Gracias. Le agradezco que pudimos tener la oportunidad de hablar. Que nos conocíamos de hace un tiempo ya atrás, nos logramos conocer. Y no te alcanzas a imaginar lo que te admiro y te respeto. Gracias. Como deportista y como persona y como mujer. Eres una inspiración para mí. Gracias por estar acá. No te vas sin antes entregarte un regalo que te tenemos. No, pero he sido muy regal. Y sin tu mango, además. A ver. Mira, mira, te lo tengo por acá. Y con mucho gusto de parte de Nike Colombia. Gracias. ¿Quieres que lo abra? ¡Obvio! Pero, gracias. A ver. Guay. Son los Invincible 3. Son una almohadita. Yo ya me los he puesto. Son una cosa deliciosa. Se ven, se ven, se ven calidad. Pues, y te digo, pues, yo, a mí, nadie me patrocinó casi, uy, casi 15 años. Llegó, es la primera marca que me patrocinó. Y bueno, y hasta ahora está ahí conmigo. Entonces, soy muy, muy agradecida. Conozco todos sus productos y para mí es una maravilla. Y sé que se los voy a disfrutar. Te queremos mucho en la marca. Y somos muy orgullosos de verte toda vestida con el Swoop de Nike. Entonces, el amor es por parte y parte. Gracias. Bueno, a todos ustedes. Me voy a disfrutar mucho. Gracias. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. No se pierdan los demás capítulos. Vamos a seguir con historias así de bonitas como la de Cate. Y Cate, a ti te invito a que oigas también los otros capítulos que están tremendo. Seguro que me voy a pegar ahí a escucharlo e inspirarme, porque sé que todos tienen una, una bonita historia. Todos nos, nos ha inspirado algo y nos ha costado algo de sacrificio poder sentarnos aquí y poder hablarle a la gente para que se inspire. Y que sepan que las cosas no son fáciles. Que a todos nos toca un poco de sacrificio, pero lo bonito es decir, todo valió la pena. Y ya, que cada quien luche por sus sueños. Así es. Pues Cate, que disfrutes mucho tu mango. Y en su casa, cómense un manguito y acompáñenos a nosotros también. Chao. Chao.